Blessings to every girl when I run with my feelings I use my wine, I'm alive, yeah, baby Ey, yo, Jatra, guayna, guayna I'll be on the track Te debo confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque yo estoy Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana lo oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera Tule, bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera Tule, bajo un poco esa actitud Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah El Guaynavici, mi chichi El Guaynavici, Sebastián Yatra Hablando lindo, el chulería Yatra, Yatra